Ay, perdona. No, no la perdono. Todavía no, no me convencen esos besitos. A ver, uno más cerquita. No, ¿qué? ¿Pero quién se inventó el celular? ¿Aló? Hola, Germán. Ahí voy. Pues me duele, obvio. Ay, 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 ay. Ah, bueno. Bueno, listo. Entonces así quedamos. Chao. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo el pulgoso? Que consiguió la plata. ¿Plata? ¿Qué plata? El paquete está en la caja. El paquete está en la caja. ¿La perra está en el nicho? Cambio. ¿La perra está en el nicho? Sí, que lo huevo ya está en la canasta. Perfecto, listo. Hagámoslo, me da el tresor llave. Germán, yo no prende. Ay, castillo, de verdad. Muestra a ver, ¿dónde está? Ay, mire, el toche no lo había conectado. Ah, ya es diferente. Por favor, de verdad, aceptemos. Mira, señalista, ahora sí. Venga, muñecos, ¿y para qué tanta parafernalia? Si nosotros la seguimos, pues más fácil. Ay, qué belleza. Doña Gay le voy a explicar. Ella nos conoce. Al primer susto, pues, va a salir corriendo, de verdad. Métale, carcume, mamita. Ay, mire, ahí salió. Ay, espere. Hola, ¿tienes horas? No, no tengo reloj. Ay. ¿Será que me puedes ayudar? Es que me está doliendo la espalda. Ay, no, a mí también. Ay. 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 ¿Señor? 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 Se le cayó esto. Ay, gracias. ¿Señor? Ahí está, una chufa de ahí con el bastoncito. Aló, qué chorcho. Sí, sí, dos cajas de mandarina. Sí, eso. ¿Qué dice la doncella más bella? ¿Qué dice Mireya? Tenemos problemas. Sí, ¿qué pasó? Que parece que me están persiguiendo. Ah, eso es el pulgoso ese. Vea, ¿y cómo son? Una gente ahí que yo no conozco. Bueno, con tal de que sea eso y no que me la vayan a robar a usted, mi amor. Ay, no, robar, no, cuidado, no. Bueno, ¿y entonces yo qué hago? Vea, seguimos con el plan. Pase lo que pase, nadie se puede dar cuenta que usted tiene ese coxi sin tanto. Bueno, bueno, listo, becho. Becho en ese pecho. Ahora sí vamos a ver quién gana pulgoso. Por favor, ¿me ayuda? Ay, señora, qué pena. Pero, no, eso es buen ejercicio. Un esfuercito ahí. Bechocho, hola. ¿Qué dice la más bella estrella que destella que como centella me estrella sin dejar huella? ¿Qué dice mi Mireya? Me han puesto una cantidad de pruebas, pero yo las he pasado toditas. Be, ¿y vos dónde estás? Ya voy para el gimnasio. Ah, bueno, entonces ya sabes qué hacer, ¿no? Sí, 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 todo, todo, clarísimo. Pecho a pecho de cocha pechocha, a que han hecho uno bebé mocho. Hablamos después. ¿Qué? ¿Qué está echando? ¿Qué? ¿Qué he hecho? ¿Por eso? Agache, donache. Agache, donache. Agache, donache. Agache, donache. Agache, donache. Agache, donache. Ay, oye, no, sí. Qué tira. Por el clima también, ¿no? Buenas. Buenas. Ay, qué pena la tardanza, pero como pueden ver, no puedo caminar muy bien. Sí, claro, nos dimos cuenta. ¿Pultico? Mujer, pues nuevamente lamento mucho lo que sucedió y seguramente pues usted no puede caminar bien porque tiene el coxis. Y chuchicuca. Exacto, y pues cuando uno tiene el coxis... Y chuchicuca, pues no le rinde caminar. Sí, claro. Sí, precisamente ahorita me van a examinar para lo de la operación. Ay, claro, claro. Pero venga, mamita, si usted quiere, nosotros le acompañamos. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. ¿La acompañamos al médico? No, 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 tranquilos. ¿No? No, mi mamá ya está, ya está, no me le nos quitan. Ay, por tu nada, tan bendecida tú que tienes a tu mamita que te apoya, ¿no? Sí. Ay, Germán, ¿usted tiene la platica? Sí. Gracias. ¿Me cuyo bueno? Sí. Aquí está la platica. Mujer, aquí están los 250 palos. Vaya con cuidado. Tranquila, tranquila, chica, tranquila. ¿Qué vamos a hacer cuando se di cuenta que las lucas son ficticias? Tranquilos, vamos a esperar. Espera a la que le mande la policía, tal vez. ¿Ah? ¡Sí! ¡La policía! Ese es el plan B. No. Esperar. Sí, más o menos, mujer, más o menos, por ahora, vamos a esperar. Sí. Pero... Bueno, ¿y esto qué es? Vea. No. No, no, no. ¡Los 250 millones de pep! Cuente, cuente, cuente. Venga. Vea, 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 vea. Mírame esto el billetico, el billetico. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Ah? ¿Ah? ¿Cómo así? ¿Nos engañaron? Pues obvio que nos engañaron. Yo sabía que este man no tenía esa plata. ¿Y entonces ahora qué vamos a hacer? Pues no hay nada que hacer. Me lo jodí, me lo jodí. ¿Qué? El Cossu. Yo también. ¿Ah? ¿Qué pasó? ¿Se cayeron? No. Estamos buscando un lente de contacto. Todos buscando el lente, por favor. Todos busquen el lente de contacto. No, a ver, a ver, Cossu, por favor. Que se cayeron, por favor. En serio, deberías cayeron muy duro. Recojanos, ayúdenles. Venga, 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 yo le ayudo para cenar. Venga, 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 venga. A ver, 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 a ver. ¡Ay, Santa Marta bendita, como tiene ese Cossu de protuberante! ¡Qué cosa! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, no se jodió! Venga, ¿por qué mejor no pide una ambulancia ya? ¿Qué? ¿Y por qué no nos vamos en el carro? ¡Ay, que ya hay una ambulancia! Sí, 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 sí. Ya, 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 la llamó. ¡Cossu! ¡Ya le ríase, tranquilo! Pues no, no me voy a reír. Me dan como ganas de denunciarnos, pero no. Ni lo uno ni lo otro. Que estén muy bien. ¡Ay, ay, ay! No me tiras. Si me voy a reír. Ha, 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 ha